Él es José Alirio Rojas Perales, quien se desempeñaba como voluntario del Cuerpo de Bomberos de Arauca, fue asesinado en el sector de los pechos de la vereda Monserrate, en el municipio de Arauca, la mañana de este martes 15 de septiembre. Sus compañeros lamentaron los hechos. Con sorpresa recibimos esta noticia ya, que nos enviaron una foto de donde hubo el sargento José Rojas de Bomberos de Arauca, fue asesinado, pues en este momento se desconocen los motivos, porque sinceramente no tengo los motivos, pero es algo que nos aconja a nosotros como institución, Carlos. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca, Elio Castillo, el sargento José Alirio Rojas Perales tenía que recibir el turno a las 8 de la mañana de hoy. Nosotros trabajamos aquí 24 por 48, casualmente pues a ellos los dio PS, se les venció la contratación el 22 de agosto, está en proceso de contratación, pues ellos son unos muchachos que han venido a colaborar a pesar que no tenían el contrato, casualmente él hoy tenía que recibir a las 8 de la mañana, pero desde ayer la información que nos da la esposa es que desde ayer a la una perdió el contacto con él, que no tenía información hasta que se supo la trágica noticia, Carlos. El socorrista que fue encontrado muerto en la vereda Monserrate del municipio de Arauca, llevaba 20 años en el Cuerpo de Bomberos. José Rojas llevaba más o menos un promedio de 20 años en Bomberos, sí, él se formó en Bomberos más o menos, todos sus cursos para poder hacer la contratación como manda, sustituir la normatividad bomberil, y ya él aproximadamente unos 20 años llevaba con nosotros, Carlos. Los bomberos del municipio de Arauca rechazaron el asesinato de su compañero José Alirio Rojas Perales y solicitan que se esclarezca este homicidio. ¿Quién no rechaza un asesinato? Sí, claro que desconocemos los motivos y eso tendrá las autoridades competentes que serán las que hagan las investigaciones, nosotros no, porque nosotros lo que hacemos es atender emergencias, Carlos. Pero sí, como compañero y como ya te digo, 20 años pues uno siente ya como que si fuera un familiar muy cercano a uno, Carlos, pues aquí yo como coordinador de Bomberos, yo como comandante de Bomberos, pues me duele y siento una nostalgia todo lo que le pasa a un compañero o a un bombero siendo yo el coordinador. El sargento de Bomberos José Alirio Rojas Perales se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de septiembre en las horas de la tarde.